Restablecer las comunicaciones es muy importante, tapabocas, medicamentos y equipos de limpieza. Entonces esto en términos generales es el levantamiento que estamos haciendo en este momento. Todas las líderes que usted ve acá van a ser las responsables de entregarnos la información para que la podamos sistematizar y de manera ordenada podamos conversar. El día de acá sea un método de trabajo. Pero dale, 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 que aunque la marcha sea lenta es nuestra marcha. Que la alegría vencerá todas las rabias. Y si realmente buscaremos transformarla en fuerza de amor pa' continuar. Canción que siente, becha que prende, cojo que atiende para crear...